Valeria se encuentra en un escalón muy poderoso, ya están viviendo en la República Dominicana. La producción deseaba que Made se coronara campeona y tienen la intención de que una mujer sea la campeona. Nadie del cuarto feliz llegará a la gran final. Los comentarios sobre Keila en las redes sociales indican que actualmente, en tiempo real, hay grabaciones de Hexatlón. Sin embargo, hay una confusión, ya que Valeria Sofía está compartiendo los porcentajes históricos, no lo que está sucediendo en este momento. Los porcentajes que está compartiendo son históricos, relacionados con las temporadas anteriores en las que han participado. Valeria Sofía ha sido una de las más efectivas en el pasado, pero es importante recordar que en la última temporada en la que participó, no se preparó adecuadamente y su rendimiento fue un poco lento en comparación con lo que nos tenía acostumbrados. Esto no significa que en este momento Valeria sea la más poderosa, ya que ella no ha proporcionado información en tiempo real. Es importante ser claros para evitar malentendidos. En cuanto a la grabación y competición en República Dominicana, parece que ya ha comenzado, pero hasta ahora no se ha filtrado ninguna información. Debemos mantener la calma y esperar a ver qué sucede. Además, circula una teoría que sugiere que la producción deseaba que Amane se convirtiera en campeona de los 50, y por eso la trajeron de vuelta, pero esto no funcionó como se esperaba. La pregunta es si la producción está manipulando la competencia para que una mujer sea la campeona en lugar de un hombre. Se rumorea que quieren que una mujer sea la campeona, y Anita ya está en la final. La pregunta es si la producción está interviniendo en esto o no. Otro punto importante es que ninguno de los participantes del Cuarto Feliz llegará a la final. La final constará de tres participantes, Anita Parra, Douglas y Lozada. De estos tres, saldrá el campeón o la campeona. Esto demuestra que el Cuarto Feliz está siendo gradualmente eliminado, y pronto veremos más eliminaciones. La pregunta final es si preferirías que alguien del Cuarto Feliz estuviera en la final, o si estás de acuerdo con que Lozada, Douglas y Anita sean los finalistas. Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre este tema, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y dale me gusta al video.